¡Vamos organizando el bodorrio! ¡Jefa! ¡Mapá! ¡Mapá! Jefa, 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 reacciona, por favor. Jefa, por favor, contéstame. Jefa, jefa, ¿qué te hicieron, madre? ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué te hicieron? ¡Mamá, ¿qué te hicieron, mamá? ¡Mamá! 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 Hola, mi amor. Justo le estoy diciendo a mi mamá de nuestros planes. Sí, sí sé dónde está. Voy para allá. Sofía, ¿qué sucede? Doña Lupita. La mamá de Salvador. ¡Está muerta! ¡Mamá! ¡Mamá! Tiene lo más sabido que pude. Dime que no es cierto, por favor. Que todo es una confusión. Está muerta, Sofía. Mi jefecita santa está muerta. Es que esto no puede estar pasando, Salvador. No puede ser. La encontré en la casa. Estaba tirada en el suelo. Yo pensé que estaba viva. Traté de animarla. Pero yo... Y a lo mejor respondió. Estaba muerta. Muerta, Sofía. Mi amor. Mi amor. Sofía. De veras que quisiera abrir los ojos y descubrir que todo esto es un mal sueño. Una maldita pesadilla. Daría lo que fuera para que eso no estuviera pasando, mi amor. Yo quería mucho a Doña Lupita. Qué desgraciado. Qué desgraciado pudo haberle hecho esto a mi mamá. Ella era tan buena, tan linda. Siempre dispuesta a ayudar a la gente. Todos en la colonia le querían un montonado. ¿Piensan que fue un robo? No sé. No sé. Eso parece porque todo estaba tirado cuando yo llegué, pero... ¿Qué tenemos nosotros que nos pudieran robar? Nada. Ni dinero, ni joyas, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esto, Sofía? ¿Por qué? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? No me voy a... No me voy a... No me voy a... No va a quedar impune. Yo personalmente me voy a encargar de encontrar el culpable, ¿entiendes? Comandante, no entendemos por qué la agredieron. Es lo que vamos a averiguar. Ya se abrió la respiración y voy a estar muy al pendiente para checar el parte forense. ¿Ya le avisaste a tu hermana? No. No, todavía no. Ni siquiera sé cómo decirle esto a la muñeca. Se va a hacer cachitos el culo. No puede decirse. No puede decirse. Matías. ¿Qué pasó? Matías. ¿Qué pasó? Marisol. Una desgracia. Tu mamá... ¿Qué? ¿Se puso enferma? No, no. Agredieron a tu mamá. ¿Cómo que le agredieron? ¿Quién? ¡Cuco, responde! Permiso, permiso. ¿Qué pasa, Cuco? ¿Por qué tanta gente aquí? ¿Qué pasó? Es que... alguien atacó a doña Lupita. ¿En qué hospital está? La cosa estuvo muy fea, Marisol. ¿Pero cómo está mi mamá? ¿Cuco? ¿Cuco, por Dios? Ya dios, ¿qué ocurre? Doña Lupita... pasó a mejor vivir. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! Marisol, Marisol, Marisol. ¡Más, más! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué Dios permitió esto, salvador? No es sólo por mí, no sé. Ay, papá, eso es tan ilustrado. Yo y él La mañana estábamos haciendo planes Para nuestra boda ¿Cómo le voy a decir a mi hermano Que no volverá a ver a su mamá? ¿Cómo? Que no es maldito es criminal Y le arrancaron la vida Ya lo sabe ¿Cómo que ya lo sabe? Cuando Marisol Llegó a tu casa Las patrullas estaban allí Al escuchar la noticia Se desmayó de la impresión Es que pobre de mi hermanita Yo debí de haberse lo dicho Yo debí ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde estaba? Matías se quedó con ella Mientras yo venía para acá Ya le practicaron la autopsia de ley Ahora están preparando el cuerpo Para trasladarlo A donde ustedes indiquen ¿Ya tienen alguna información, comandante? Ahorcaron a doña Lupita ¡No! Por las marcas en el cuello Se infieren que el homicidio Fue un hombre corpulento Aunque las evidencias en la casa Indican que pudieron ser Dos o más dos agresores Ella no tuvo oportunidad De defenderse ¡Desalvados! ¡Papagar, comandante! ¡Esos asesinos tienen que pagar! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Así va a ser Suponemos que ella los encontró robando Y que las cosas se salieron de control Díganos qué tenemos que hacer Para agilizar los trámites Y poderlos llevar el cuerpo de Lupita Primero lo de mi papá Y ahora me matan a mi jefecita ¿Por qué? Porque la vida nos está castigando así, compadre ¿Por qué? Chavita, hermano Ya sabes que te acompaño en tu dolor Doña Lupita era como una segunda madre para mí No puedo creer que ya no esté con nosotros Está bueno, ahorita me arranco para allá Subtítulos por Jésr no te necesitas Encrito, asierra el occulto Porque tú no y no te necesitas Así que si das que nunca lo que tú uva Éimpano O sea Todo Y Y Y Y Gracias por ver el video Queridos hermanos, nos reúne hoy el dolor de despedir a Lupita Madre, amiga, compañera de vida Y gozando en nuestros corazones el amor que Lupita nos prodigó Rogamos por el descanso de su alma La vida de los justos está en manos de Dios No tengamos miedo, ya que nuestros difuntos están en buenas manos Ahora están en las manos de Dios Manos de Padre que acoge, que comprende, que aman Y por ellos siempre están dispuestas a perdonar Las manos de Dios se alargan también hacia nosotros a la hora de la muerte Y nos llevan al otro lado de la frontera Allí donde ningún tormento nos tocará A la felicidad inmensa Al lugar del reposo de la luz Y de la paz a la inmortalidad Nuestra hermana Guadalupe Ha dado este paso definitivo Ahora está con Dios nuestro Señor Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!